Pues tan pronto como el día de mañana, mañana jueves a las seis de la tarde, Roberto Flores Treviño, procurador de justicia de Nuevo León, deberá comparecer en el Congreso del Estado para explicar por qué fue fichado en varias ocasiones en el Estado norteamericano de Nevada. El día de hoy, representantes de cinco de las siete bancadas en el Congreso local firmaron el acuerdo para citar a Roberto Flores. En el Pleno, 32 diputados aprobaron citar al procurador para que explique por qué ocultó estos antecedentes. Nosotros tendríamos que iniciar un juicio político, ese sería un camino que sería el único que podríamos tomar. Hay que ver si se cumplen los requisitos para presentar un juicio político. Es una opción si tenemos los elementos para hacerlo, de otra manera no podríamos iniciarlo. La opción correcta, insisto, sería que el gobernador tome la decisión, él es su jefe finalmente y como jefe debe develar que los ciudadanos estemos tranquilos de que quien nos cuida es una persona íntegra, honorable, intachable. Es que lo omitió, omitió es igual que mentir. Entonces vamos a estar viendo la explicación que él da el día de mañana, ya lo ha dado a través de redes, sin embargo nosotros queremos verlo de frente y ver qué es lo que sucedió y por qué omitió ese dato tan importante. El inculpado aceptó su responsabilidad según lo que se muestra en los recortes y en las informaciones de prensa. Es una situación delicada y grave y consideramos que se deben de realizar las investigaciones correspondientes para aclarar este caso que nos afecta a todos en un tema tan delicado como el de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León.